El rechiflado es mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido En mi pobre vida paria, solo una buena mujer Tu parecencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que hacé, ni lo que hará Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se había olvidado En la cuenta del otario que tenés, será cargada Muy buenas noches queridos compatriotas, bienvenidos a un nuevo programa de mano a mano En los estudios de Radio TV AN24 Hoy empieza el mes gardiriano, como yo lo he llamado Y justamente vamos a tener durante todo el mes de junio Cosas relevantes de nuestro ícono de la música ciudadana Que fue Carlos Gardel En principio voy a agradecer, como es costumbre A las autoridades correspondientes Al director de la radio, el señor Alejandro Carlos Vendini Quiero agradecer en este caso a nuestro operador Al señor Nicolás Sato Que realmente ha tenido la mayor de las buenas predisposición Para poder controlar todo ese cablerío y botones que hay ahí Que justamente es complicado y sin embargo está ahí Reemplazando momentáneamente al jefe de operadores Que es Germán Torré Que anda con algunas dolencias Seguramente pronto ya lo tendremos nuevamente en los estudios Pero bueno, agradeciéndole a Nicolás Sato Todo el trabajo que está haciendo No solamente mano a mano Sino en todos los programas que se fueron sucediendo En el resto de la semana Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial Como dije antes Antes de empezar con los temas versionados Yo elegí el día de hoy Melodía de Arrabal Pero antes de eso quiero mencionar Los eventos que se están dando en Casa Patria Y en el último viernes pasado Tuvimos la oportunidad de escuchar Una gran conferencia De nuestro camarada, amigo El doctor Alejandro César Biondini Presentó el nacionalismo frente a la decadencia del mundo actual Realmente esclarecedor Y nutre Para aquellos que realmente nos gusta la historia Y recalca sobre justamente cuestiones doctrinarias Que nos hacen falta Desde ya obviamente Los otros eventos que se fueron sucediendo En el caso del doctor Barrián Y en el tema economía Justamente el contra el migrante Neves Y tuvimos ahora la próxima La próxima que vamos a tener el 10 de junio Va a ser Héctor Giuliano Un experto Un licenciado en economía Principalmente en la deuda pública Y lo vamos a tener en Casa Patria Y el 24 de junio Me van a tener que sufrir a mí Me van a tener que soportar Y justamente voy a estar hablando Sobre el declive Y el auge O mejor dicho El auge y el declive De las Fuerzas Armadas Voy a hacer un pantallazo Muy rápido De aquellos acontecimientos Que pusieron de relieve Nuestras Fuerzas Armadas Es una época de oro Y bueno La situación actual Que es bastante decadente Y lamentable Como les dije antes Elegí Melodía de Arrabal Y lo vamos a tener En primera instancia Vamos a ver Y escuchar El tema versionado De Carlos Gardel Melodía de Arrabal Barrio plateado por la luna Rumor de milonga Ves toda tu fortuna Hay un cuello que rezonga En la corta de Amitonga Miel taran Y una bebeda Linda como una flor Es vera coqueta Bajo la fiesta Luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma izquierda De un gorrión ser libertad Ven a ruego Es todo el barrio Panejo Melodía de Arrabal Viejo barrio Perdonase al evocarte Se me pierda un lagrimón Que al rodar en esto eres pedrao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Una de taitas y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros con mi acero En tus muros con mi acero Los graves nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia amargo Y en la primer cita La pa y carrita Me dio su amor Barrio, barrio Que tenés el alma y quieta De un gorrión sentimental Ven a ruego Es todo el barrio Panejo Melodía de Arrabal Viejo barrio Perdonase al evocarte Se me pierda un lagrimón Que al rodar en esto eres pedrao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Bueno, acabamos de escuchar Melodía de Arrabal Por nuestro Sorsal El varón del abasto realmente Carlitos Gardel Con la versión de Melodía de Arrabal La música justamente es de él Y la letra es de Lepera Y Mario Batistelia Este es un tango Donde realmente se destaca La melodía Es decir, se destaca la parte Cantable De la composición Ahí hay algunas imágenes Que trajimos Como para que ustedes vayan viendo Con respecto a Melodía de Arrabal Si las tiene ahí a mano Perfecto Gracias Enico Y bueno Hace referencia Obviamente A los recuerdos del barrio ¿No? A los recuerdos del barrio El suburbano De los seres queridos De los organitos De las calesitas Y yo creo que este tango Es atemporal ¿No? Porque también nos recuerda A nosotros Aquellos que ya pintamos canas Donde podíamos jugar en las calles Donde podíamos realmente divertirnos Con cosas tan simples Y hoy En base a este gran sistema Que es la democracia Realmente Este Nos ha quitado todo eso ¿No? Esa libertad Y hoy Vivimos bajo rejas Pero bueno Es un punto Esencial Es sustancial Este tango Porque justamente Habla de eso ¿No? Del barrio Y de la gente Y antes de seguir Con Justamente Con la historia De Melodía de Arrabal Vamos a Escuchar El segundo Tema versionado Que está a cargo De Aníbal Troilo Pichuco De Aníbal Troilo Pichuco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa onda que te da mi corazón. ¡Gracias! Acabamos de escuchar con la orquesta de Aníbal Torrillo Pichuco a Francisco Fiorentino. Esta es la segunda versión que elegí de Melodía de Arrabal. Y uno de los que compuso la letra junto con Lepera fue Mario Batistelia. Fue autor teatral a fines de la década del 20, conoció en Francia Gardel, quien hizo la música de este tango. Llegó de Italia a la Argentina cuando tenía nada más que 17 años y pronto dominó el lenguaje porteño. A propósito de esta letra, uno podría preguntarse si el Arrabal es lo mismo que el barrio. Y si razonamos una respuesta nos damos cuenta de que no es la misma cosa. Porque hay barrios que pertenecen al Arrabal y otros que no. Arrabal es una palabra inventada por nadie en particular. Es muy antigua, tiene una larga historia. En el siglo XIII, Arrabal era el barrio que estaba fuera de nuestro director de la radio, Alejandro Carlos Bendini. Y era el recinto justamente de aquella población que estaba fuera de la ciudad, en las periferias. Y significaba que estaba vinculado justamente a la pobreza, a la falta de cultura, de aquellas cosas que le faltaban realmente al ciudadano común. Y bueno, obviamente la palabra justamente lo manifiesta, ¿no? Que es estar ahí, a la orilla de la pobreza. Antes de seguir con la historia de Melodía de Arrabal, quiero que vayamos al primer corte musical, que es Muchacha de Héctor Varela con Argentino Ledesma. Muchacha de Héctor Varela. 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 No importa nada, hay una vida y más vale vivirla que llorarla. La noche es breve, ¿por qué hacerla triste? Acuérdate que un día sonreírte. Muchacha, hay que olvidar, ven a bailar. Te encontrarás, tal vez, en esta noche, quien vuelve en tu vida un fiel creer. Muchacha, hay que olvidar, no llores más. Bueno, acabamos de escuchar, muchacha, de la orquesta Héctor Varela y Argentino Les Demas cantando. Esto se grabó el 26 de septiembre de 1956. Siguiendo con la historia de Melodía de Arrabal, decía recién que el barrio Arrabal está asignado por la humildad del letrista. Lo improntó en la letra del tango, barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. No tiene otra fortuna, entonces, que su música y su danza. La cortada, la calle cortada del barrio, es mistonga, por eso mismo, porque es pobre y humilde. La palabra está formada por el genovés misio, transformado en misto, y el sufijo tongo. De misio deriva misiadura, que es pobreza. El fuelle del que habla el poema es el bandoneón, conocido también como bandoneo, bandoleón, bandola, fuelle, funebrero, jaula, jaulita, verdulera y cusifay. Como usualmente se dan datos aislados acerca de este instrumento incorporado al tango, lo podemos profundizar un poco más en el tema. Debemos recordar que a principios del siglo, había un instrumento parecido en Europa, que se llamaba acordeón, inventado por Cirilius Damián. Antes de seguir con la historia de Melodía de Raval, como final, vamos a escuchar la tercera versión, justamente de este tango, que va a estar a cargo de Roberto Goyeneche. La tercera versión es la tercera versión, que va a estar a cargo de Roberto Goyeneche. El barrio, 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 es todo el barrio, 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 que está en esa el alma inquieta de un gorrión sentimental. ¡Pena, rueda! Pero es todo el barrio malevo, melodía de arrafar, viejo barrio. Perdona si al evocarte se me pierda un lágrimo, que al rodar en tu empedrao, es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, son graves nombres que quiero. Rosa, la pilonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita, la pa y carrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alba inquieta de un gorrión sentimental. El arruero, es todo el barrio malevo, melodía de arrafar, viejo barrio. Perdona si al evocarte se me pierda un lágrimo, que al rodar en tu empedrao, es un beso prolongado que te da mi corazón. Acabamos de escuchar al gran Roberto Goyeneche, en la última versión que yo he elegido de Melodía de Arrabal. Lo que hoy es el bandoneón en su forma incipiente apareció en Baviera como órgano portátil para funerales. Será por eso que se dice otra letra, al eco funeral de tu canción. Según una tesis repetida, lo habría inventado Henry Van, quien para su producción y venta habría formado una sociedad, una unión de personas, en forma de cooperativa, y así apareció la palabra Van Unión, como nombre de una cooperativa. Pero según otra teoría, el bandoneón derivaría de la Unión, traído en 1870, que fue un músico llamado Van, lo tocaba en Buenos Aires, y se le enseñó el instrumento al padre de Domingo Santa Cruz, autor del tango Unión Cívica, dedicado al caudillo Manuel Aparicio, que al partido político. Más al caudillo que al partido político. Pero lo interesante es que ya antes de ese año lo tocaba un negro que había sido esclavo a quien llamaban el pardo y que luego recibió el nombre de Sebastián y el apellido Ramos Mejía. Cuando se suprime la esclavitud en 1853, el pardo Sebastián Ramos Mejía se destacó como bandoneonista hacia 1865 aproximadamente. Otro de los símbolos en esta letra es el farol, el farolito de tantas letras, películas y obras teatrales, como con el correr del tiempo habría que ser el emblema de la Academia Porteña de Lunfardo, iluminando un concepto, el pueblo agranda el idioma. Allí bajo la quieta luz de un farol puede recalar la pebeta linda como una flor. El cantor, el taura, que quiere decir muchas cosas, pero en esta letra significa hombre de agallas. Pero aparece en la literatura lunfarda también como jugador audaz y fullero, porque deriva del español tahur, que es el jugador fuliero. Es claro, toda esta historia desaparecieron los tauras, pero no los fulleros. Otras palabras de la letra melodía de Raval aluden al baile, milonga, a la mujer contratada para bailar en lugares de diversión nocturna, que es el tango de la milonguita, la mujer joven, que es pebeta, la bronca, que es un altercado, y el entrevero, que es una riña, pero es un vocablo que viene de nuestra propia historia argentina. Era una lucha de gran magnitud, según Lugones. Era la maniobra por excelencia de las montoneras. Para las montoneros significa el triunfo y para el enemigo la dispersión. Cerrando esta historia de melodía de Raval, vamos a ir con el segundo corte musical que va a estar a cargo de Osvaldo Pugliese, La Jumba. Música 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 Acabamos de escuchar a Osvaldo Pugliese, el maestro realmente del piano, En la Jumba, ustedes si se fijan y buscan qué quiere decir Jumba, lo van a trasladar a una especie de indio ecuatoriano, y realmente nada que ver con el significado que le quiso y le impuso el maestro Pugliese. Lo eligió para denominar la marcación rítmica de su orquesta. Algo inusual en un genio como Osvaldo Pugliese. Y realmente, bueno, yo me tomé el atrevimiento de buscar justamente el significado y nada tenía que ver en relación a lo que había puesto Carlos Pugliese. En este segmento vamos a hablar un poco de Carlos, de Carlos Gardel, pero lo vamos a hacer con las anécdotas, aquellas curiosidades en su vida. Ya sabemos todo, las controversias que hay, si fue, nació en Uruguay, si nació en Francia, eso va a existir siempre, a mi entender, en base a la investigación que yo he hecho, y en base a la documentación, para mí es francés, nacido en Toulouse, pero bueno, algunos dicen que nació en Tacuarembó, en Uruguay, y es un debate de nunca acabar, así que en ese aspecto no me voy a meter. Respeto a aquellos que presentan documentaciones que dicen que nació en Uruguay, de los hermanos uruguayos, en nuestro querido país vecino, pero bueno, por eso digo, no voy a entrar en esas controversias ni en esos debates, porque ya se ha hablado mucho. Sí vamos a hablar de ciertas curiosidades del Sorsal, anécdotas, no solamente que ha tenido en nuestra ciudad, en Buenos Aires, en nuestro país, sino en el exterior. Gardel grabó 11 tangos con letras escritas por Enrique Diceo, uno de ellos fue A Medianoche, musicalizado por Juan Maglio. Gardel y el letrista se conocían desde el año 1923, porque frecuentaban el mítico Café de los Angelitos, en su momento yo en un programa lo mencioné, como algo emblemático, ícono de la música ciudadana, el Café de los Angelitos, que por suerte sigue vigente, y en este lugar Diceo le entregó a Gardel la letra de A Medianoche, que es, en un fragmento dice, como un gemido doliente, llena de harapos, cabizbaja y mustia, siempre se la ve siliente, como todo el peso de su negra angustia. Gardel leyó los versos y llamó a parte a Diceo, luego asegurándose de que nadie lo escuchara, le preguntó al oído, decime, Diceo, ¿qué carajo quiere decir silente? Bueno, silente quiere decir silencioso, tranquilo, sosegado. Bueno, eso era la espontaneidad que tenía Carlos Gardel, cuando no solamente grababa, sino cuando contemplaba una partitura, y sin saber mucho de ello, formaba una música y una melodía agradable, y se la daba a sus amigos para que hicieran la letra. Justamente Lepera fue uno de esos grandes amigos que ayudó a Gardel a realizar grandes tangos y grabar grandes tangos. En 1915, y si querés, cuando vos quieras, Nico, vamos pasando algunas diapositivas, algunas fotografías de nuestro sorsal. A la vuelta de la gira al Brasil con la compañía teatral de Guillermo Bataglia, Gardel celebró su cumpleaños con amigos. Era el 11 de diciembre de 1915, y cumplía 25 años. Y a la noche resuelven hacer una farra. Salen cuatro personas, un maestro de portenismo, que después fue administrador de la compañía Muinio Alipi, de apellido Abelenda, el actor Carlos Morganti, que empezaba como partiquino, Elías Alipi, que ya era un galán de prestigio, rival de Francisco Ducasse y de Gardel. Y se van al pales de glas. Allá, con un pendenciero borracho, se la toma con la flacura de Alipi y empieza a molestarlo, a desafiarlo, a buscar pendencia. ¿Y quién sale a defender a Alipi? Gardel. Gardel, que nunca fue compadrito, acepta la lucha. Pero aparecen otros compañeros, de parranda del borracho. Gardel acepta pensando que no se van a ir a mayores. Toman un coche para ir al Armenón, que era el famoso cabaret, y pasan por Libertador y Agüero, donde los intercepta el coche de los matones. Bajan todos a pelear, suena un tiro y cae Carlos Gardel herido. La bala entró en un pulmón, sin orificio de salida. El cirujano no quiso operarlo de ninguna manera, y Gardel aguantó toda la vida esa bala en el pulmón, que no le impidió cantar, por suerte. Seguramente esa bala dio que hacer en la autopsia de sus restos, dando pie a todo ese infundio de la lucha en el avión, que no existió absolutamente jamás. Es un infundio mentiroso de Aguilar. Esto fue producto cuando se incendia el avión en Colombia, donde Pérez Cérez y algunos de sus músicos, guitarristas, habían dicho en primera instancia, después de la autopsia, que había tenido un altercado dentro del avión, y producto de ese altercado habían sonado algunos disparos, y fue muerto Gardel por medio de un disparo. Cosa que después se desmintió y se pudo recurrir a la historia que había tenido a los 25 años de haber recibido un disparo. Ese disparo y ese producto de ese altercado con estos pendencieros, muchos dicen que fue producto de una venganza del dueño de uno de los cabarets más famosos de la ciudad de Buenos Aires, porque, dicen las malas lenguas, la mujer del dueño de este cabaret andaba con Carlos Gardel. Bueno, la cosa que posteriormente a su reposo estuvo en la República de Uruguay descansando, bueno, y con el tiempo volvió nuevamente a la ciudad porteña de Buenos Aires. Ahora vamos a ir despacio, vamos a ir a un tercer corte, vamos a ir al tercer corte musical, después vamos a seguir con algunas anécdotas de nuestro ícono de la música porteña y en este caso vamos a escuchar Pasional de Jorge Falcón. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad, no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que tortura en mi razón sé de lo que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? Si en cada beso te siento de fallar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar de cuando a mí tus ojos levantas? Siento arpera en mi interior una voraz llama de amor. Tus manos desatan, caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardienta y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Bueno, escuchamos a Jorge Falcón, empasional. Este tango, la letra, es de Mario Soto y la música de Jorge Caldara, un gran bandonista. Esto se grabó en 1951, la canción, no lo que cantó Jorge Falcón, la canción, el nacimiento de este hermoso tango, se grabó en 1951. Siguiendo con algunas anécdotas del varón del abasto, cuando grabó Madre Selva, era primavera. Pero dentro del estudio de la compañía Odeon, parecía verano. El ventilador estaba prohibido por el ruido que producía y el aire acondicionado no era conocido entonces. Todos estaban empapados en sudor. Gardel no aguantó más y se quitó el saco. Después el chaleco, después la camisa, que seguramente lo asfixiaba. Todo parecía que hasta ahí iba a llegar la audacia de nuestro cantor. Sin embargo, siguió con la camiseta, el pantalón y las medias. Por último, la ropa interior. Quidó solo con los zapatos y los anteojos que usaba para leer la pequeña tipografía de las partituras. Entonces, apareció en la sala de grabación el técnico, un alemán austero y cabrero, al decir de Canaro. Pero señor Gardel, ¿qué quiere decir esto? En un español un poco trabado, ¿no? Gardel le respondió, esto quiere decir, viejito, que no tanto hacerte el estrecho, que a mí me han pasado el santo, que vos en Alemania eras un mandarina. La orquesta estalló en una carcajada, el alemán furioso se fue sin saludar. Otras de las anécdotas de nuestro querido Sorzal, nuestro querido Carlos Gardel, pasa por una cuestión de cuando estuvo grabando y en las letras muchas veces le querían hacer grabar cuando estaba afuera realmente en inglés y a veces no entendía. Y en los estudios de la NBC él dijo un momento, dice, ¿cómo voy a cantar palabras que no entiendo? Frase que no siento. Hay algo en mí que vibra al sonido de las palabras que me son familiares, que están hondamente arraigadas en lo más íntimo de mi ser. Palabras que aprendí en mi niñez, que tienen el significado de cosas muy nuestras, imposibles de transmitir. El idioma, señores, es el español o mejor aún, el porteño. La pregunta, ¿me quieres? No contiene para mí la emoción que se vuelca a la misma pregunta porteña. ¿Me querés? El pronombre vos en lugar de tú, el verbo vení en lugar de ven. Qué pena, amigos, que no pueda satisfacer sus deseos. Yo sé cantar solamente en criollo. Ahora vamos a ir con un corte de Carlos Gardel, Golondrina, y después venimos con un par de anécdotas más de Carlitos. El barrio latino, gente de nuestra raza, lírica y apasionada, visionarios que vinieron a conquistar la gran ciudad y que sueñan en volver. Como nosotros. ¿Quién nos diera nuestra patria chica? Tus mañanitas provincianas, tu puente alcina, la celosa melancolía de nuestras criollitas. También ellos sueñan así. Son nostalgias de golondrinas. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, guerrara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre enlazada, peregrina, alborracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amantes su nido construirá su anhelo de distancia y así aquí estará en tu boca con la dulce pragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantares. Y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje con tu eterno sembrar de armonías. Tierras lejanas que vieron pasar otras lunas siguieron tus huellas. Tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amantes su nido construirá. Tu anhelo de distancia estará en tu boca con la dulce pragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Bueno, acá acabamos de escuchar a nuestro ícono de la música ciudadana, Carlos Gardel, en Golondrinas. Y en el mes de junio, como ya lo vengo diciendo desde el principio del programa, vamos a ir poniendo algunas cosas de Carlos. En el mes de, bueno, el 24 de junio falleció, en 1935, en Colombia, en un accidente aéreo, junto con parte de su guitarrista que lo acompañaba. Gracias, Nico, vamos a ir delitándonos con algunas imágenes de Carlos y siguiendo con algunos, con algunas anécdotas de Carlos, el 1 de septiembre de 1899, Marcelo T. de Alvear se despertó más temprano que de costumbre y como era habitual empezó a matear mientras escuchaba música. Deseaba que llegara la noche para ir al teatro. Esa noche todo Buenos Aires estaba expectante y iban a escuchar a la primera donna ya célebre en Europa, Regina Passini, una cantante lírica portuguesa de quien Diego de Alvear, primo de Marcelo, le había hecho excelentes comentarios después de verla actuar en la República de Uruguay. Marcelo se dejó llevar hasta el Polietianma, vestía como siempre impecable smoking de gala que llevaba como una segunda piel. El hombre era alto y apuesto. A la entrada tropezó con un chico, era morocho de grandes ojos negros, tenía alrededor de nueve o diez años. ¿Qué haces acá, mocoso? Le preguntó con una mezcla de curiosidad y simpatía. Vivo al lado, mi mamá trabaja en el teatro, limpia y plancha, señor, contestó con soltura. ¿Te gusta la ópera? Los ojazos del chico se iluminaron y con una sonrisa respondió, me encanta, señor, nunca me pierdo las funciones. Después de una pausa continuó, la soprano, ligera, que canta esta noche, dicen que es fantástica, se llama Regina Passini. El hombre tocó con ternura la cabeza del niño, la función estaba por empezar. Debía despedirse, ese encuentro lo había conmovido. Antes de separarse, preguntó, ¿cómo te llamás? Carlitos Gardel, para servirle, señor. Ese mismo día, Alvear se enamoraría locamente de Regina, quien después de ocho años se convirtió en su esposa. Hoy vamos a terminar con parte de las anécdotas. Seguramente, el jueves que viene vamos a dar cuenta de parte también de estas historias curiosas de Carlos Gardel y nos vamos a ir tranquilos realmente con un tema de Astor Piazzolla. va a ser Invierno Porteño. Esto es la composición justamente son cuatro composiciones de un material que se llama Estaciones Porteñas. Un hermoso, un hermoso realmente material como para que lo puedan escuchar, que se puedan delitar realmente. y nos vamos a ir con esa melodía. Yo quiero agradecer a todos los que se han podido conectar a la aplicación Radio TV AN24. Seguramente ya el jueves que viene vamos a estar como de costumbre, no solamente en esta aplicación, sino por YouTube y todos los programas de esta emisora también. Y agradecerle infinitamente a Nicolás Sato, nuestro operador de turno el día de hoy, que ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo excepcional. Mis saludos para Germán Torré, que se reponga de la donencia que tiene, ya lo vamos a tener pronto nuevamente en los estudios. Y como dije antes, para todos aquellos que se conectaron, agradecidos, y escuchen tango, escuchen melodía, escuchen no solamente los tangos viejos, los tangos de la época de oro, hay elementos humanos hoy en día que tocan tango, cantan tango de una manera excepcional. Nos vamos entonces nuevamente con Astor Piazola, como dije antes, invierno porteño. Gracias a todos, hasta el jueves que viene. Astor Piazola, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!